Hola pibe, ¿qué demonios estás viendo maldito Among Us naranja imbécil? Among Us ¿Qué onda? ¿Soy el guardia? ¿Qué están viendo? Verás viejo, mi amigo no ve videos cringe Susus Among Us Among Us Susus Among Us Susus Among Us ¿Qué demonios dices? ¡Ey espera, no lo hagas! ¡No! ¿Entendiste algo de lo que dijo? No, no entendí nada